Este es el predio por el cual reclaman los vecinos por la falta de limpieza y la proliferación de arañas, alimañas de todo tipo. En la calle Río Nahueve y Quilca de la ciudad de Cutralco. Así está el predio. Esta es la situación por la que reclaman los vecinos aquí en calle Nahueve y Quilca de Cutralco.